Una foto para estrechar vínculos, La Mancha y México ahora más unidos con el vino y el tequila, gracias a la visita de una delegación del Consejo Regulador del Tequila, llegada directamente desde Guadalajara, en el estado de Jalisco. Que para nosotros llegar a México es uno de los países probablemente el que mejor aceptación tiene del Quijote, de todo el mundo, quitando España, y eso nos abre muchas puertas porque nuestro logo al final lleva el Quijote. Ya digo, de momento lo que queremos es establecer una colaboración con ellos, pues obviamente en lo que podamos ayudarnos, por nuestra parte estamos abiertos y ya será cuestión de hablar, pero hay que separar obviamente la parte comercial de otro tipo de estrategias. Queda en la boca y persiste relativamente bien. El sub vino, a pesar de ser muy ligero, de pasar muy fácil, tiene cierta persistencia a ese sabor agradable que te queda. Que tenemos un fin común, aunque nuestros productos pueden ser ligeramente diferentes, yo siempre lo he dicho, aunque el vino tiene una materia prima distinta a la del tequila, que es una planta que se llama agave azul, hay un ingrediente común, la pasión. La pasión por la protección de nuestros productos y por hacer estos productos únicos en todo el mundo. Han catado los vinos de La Mancha, además de conocer el funcionamiento y método de una denominación de origen en España. Entonces vienen de nuestras áreas de la unidad de inspección, de organismos de certificación, de sistemas, de todas las áreas que conforman el Consejo, con el fin de aprender mucho más. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en La Mancha porque tenemos esta oportunidad de conocer una nueva denominación de origen para nosotros, iniciar un contacto con el Consejo Regulador de esta denominación de origen tan importante. Búsqueda de alianza y sinergias entre los vinos de La Mancha y tequila, una de las denominaciones de origen con mayor envergadura del continente americano.